La tenista cucuteña María Camila Osorio venció a su similar Nicole Bueno en la primera ronda del torneo de tenis ITF que se cumpla por estos días en la ciudad de Cúcuta y tendrá partido ahorita a las 2 de la tarde con rival de origen norteamericano. Con parciales de 6-0 y 6-1, la cucuteña María Camila Osorio se impuso a Nicole Bueno Sandoval en la primera ronda del torneo ITF de 15 mil dólares que se cumple en las instalaciones de la Corporación Recreativa Tenis Golf Club en Cúcuta. La raqueta rojinegra se impuso de manera contundente tras 50 minutos de partido. Feliz obviamente, no sé si se me nota en la cara la alegría que tengo, pues claro yo soy muy feliz obviamente de ganar pero el hecho de estar en mi casita, el hecho de estar con la gente, con mi familia, con toda la gente que viene a apoyarme y que me van a ganar, eso para mí es súper importante y súper lindo. María Camila Osorio, quien actualmente es la número 13 del ranking mundial junior, sigue demostrando su gran momento. Las preseas de oro que logró en los sudamericanos de la juventud en Chile y el quinto lugar en el torneo de maestros que se realizó en China dejan ver la gran potencia de la tenista con apenas 15 años de edad. Yo creo que es una bendición del señor, el año pasado no se me dieron las cosas, perdieron un partido súper apretado, 7-6 el tercero, y esta vez cambiaron totalmente los papeles. Bueno, confedió seguir así, seguir poquito a poquito, partido a partido y que se me den las cosas. He venido, este año ha sido, pues como te digo, muchas bendiciones y confedió que pueda ser un buen papel acá. La raqueta norte santandereana enfrentará en segunda ronda del torneo profesional futuro a la norteamericana que haría en Pierre Luis. Este juego se disputará a las 2 de la tarde. canaltro.com